Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y si me sigues ya sabrás que me traigo algo realmente grande entre manos. Es mi forma de agradecerte que me acompañes en la operación bikini. ¿Y qué es eso tan grande que me traigo entre manos? Pues el super concurso Operación Bikini. Ya te he hablado de él y ya te he enseñado algunos de los productos que va a incluir esa super cesta que se va a llevar una persona, el ganador del concurso. Entre los productos que ya te he anunciado está todo un menú semanal para una semana gracias al menú 10. Así te vas a poder cuidar sin tenerte que manchar las manos en la cocina. También vas a tener la 10 boss del mes de febrero. Si te quieres convertir en un runner es tu oportunidad porque Runedia también te aporta un mes de entrenamiento gratuito online. ¿Que te quieres cuidar y retrasar el envejecimiento? Pues también puedes porque la super cesta también incluye panacebit plus un potente antioxidante cuyo principio activo es el reverastrol. Y habrá muchos, muchos regalos más. Para que vayas teniendo en control de los premios que va viendo la cesta y de las papeletas que has conseguido aquí he creado un artículo que voy a ir actualizando hasta el final del sorteo. Y están todas las bases del concurso, todas las papeletas que se han ido consiguiendo que como te digo voy a ir actualizando y también voy a ir actualizando todos los premios. Así que no le pierdas vista, revísalo todo y si has participado y no ves tu papeleta o tienes cualquier duda, dímelo. Así que estate atento y no pierdas de vista este artículo. Yo te espero en el próximo vídeo. Bye bye.